La otra llave, Francia contra Alemania, un clásico europeo, partidos de mucha historia. Y creo en esta ocasión que Alemania no está tan sólido como hablamos de él a lo largo de toda la eliminatoria y previo a la Copa del Mundo. O alguien de aquí lo ha visto sólido. Yo la verdad es que desde un principio no imaginaba ni siquiera Alemania en la gran final de la Copa del Mundo, ¿no? Lamentablemente para los alemanes les toca el lado izquierdo, así podríamos decirlo, donde está Brasil, que es el amplio favorito para llegar a la final. Yo veo a esta selección francesa muy bien conjuntada ya, ¿eh? O sea, lo que ha hecho de Champs me parece muy sólido. Creo que contra Nigeria se quedan muy cortos en el marcador, sufren de más, pero bueno, finalmente no tienen que llevar a la larga el partido como sí lo tiene que llevar Alemania contunda a una selección de Argelia que peleó, que luchó y que por poco y lo termina llevando esto a tanto de penales. Es que aquí tenemos una gran tendencia en pro de los alemanes, pero lo de Francia, Benzema, Valbuena. Ahora anuncian que va a jugar el compañero de Carlos Vela. Gresman. Gresman. Creo que ese podría ser un error de Champs. Ha sido un gran revolucionario. Me parece que es un gran revolucionario. ¿Por qué se anda muy bien el chico? Pero hay jugadores a los que se dan más cuando van de cambio. Beto, saca que... ¿Por qué no lo ponen de titular? No, porque de cambio es un gran revolucionario. Ah, bueno, entonces es lo mismo. Termina siendo otra tendración completamente diferente. Pero digo, yo desde mi punto de vista, ¿no? Giroud no tiene un buen primer tiempo en el partido pasado. Y Benzema por la banda se pierde. Y entonces entra Gresman y revoluciona por completo el ataque, ¿no? Pero además Benzema por la banda no te da lo que te da Gresman. Claro. Sí, acá yo creo que va a tener que prescindir de Giroud seguramente, ¿no? Va a prescindir de Setorantero, ¿no? No, es cierto. Ahora, ojo, que Batuidi juega por obra del Espíritu Santo. Sí, pero tendría que estar castigado. O sea, la FIFA, si salió con lo de Luis Suárez, tuvo que haber dicho, señores, el señor Batuidi no juega porque fracturó a un futbolista de Nigeria y el árbitro no era. Bueno, pero hay errores, son humanos. No, no, no. Pero ese tipo de situaciones sí las puede reclamar. Una fractura fracturó a un compañero de trabajo. O sea, también Nigeria porque ya te mira. Y el otro le metió la nariz al cerebro. Sí, el otro ecuatoriano. El codazo que tira. Ahora, esto yo veo el ataque muy bien armado. Perfectamente estructurado. Acá creo que uno de los pecados de Joaquín Lowe ha sido, me parece, la media cancha. Para mí también. Los tres que quedan, Svan Steiger, Lamb, Kroos y Kedira, a mí me parece que no tienen ni la menor idea de qué hacen en esas posiciones. Lamb se ha caracterizado por ser uno de los grandes laterales en todo el mundo con el Bayern de Múnich. Por su ir y venir. Así de sencillo es lo de Philippe Lamb. Y Kedira, que tampoco te ha dado lo que esperabas, ni como titular, ni como... En la banca. Bueno, en los últimos de la banca. Pero en el centro conteniendo. Claro. Sí, es el que tiene que ir al centro. Termina siendo un media punta. Y Kedira viene de una sequía muy fuerte de fútbol. Lo pone en Cheloti en la Champions y al medio de tiempo dice, no, ¿sabes qué? Mi hermano mejor regresa hasta la banca porque no me sirves. En este Mundial, el que más ha figurado es Kroos, ¿no? Y le ha costado trabajo también, ¿no? Sí, pero Kroos, Gotze. Porque no se siente tan seguro acá atrás. Müller, ya son cosita aparte. Pero ahora, por tener a Kroos de ese lado, Lamb no lo han abierto, lo han dejado atrás. Ese es el gran tema. Aunque se fue de contención abajo, una posición nueva. Y acá, por ejemplo, lo que ha hecho Matthew Balbuena en esta eliminatoria ha sido espectacular, ¿no? Porque más allá de que hablemos de que los goles lo hace Benzema, el señor Leroy es impresionante. Otro carra con la banca. Y con Kavai ahí en la media cancha, la va sobreviviendo muy bien. El chico Pogba arranca la Copa del Mundo, después lo sienta al partido siguiente, lo vuelve a activar para el tercero y ya para el cuarto dice, no, pues vete de inicio. No, es un chavo de 21 años. Pero que bien juega. Que bien juega. Además, la presencia física que tiene el tipo. Por eso yo insisto, o sea, contra Nigeria la gran figura es en llama el portero. No, bueno, y si es el primero que se equivoque más cuando dejó el gol a Pogba. Sí, digo, termina siendo la gran figura y el gran villano del partido, pero este juego contra Nigeria sin problemas puede haber quedado 4-0 para Francia. Es como el de Estados Unidos que se tuvo que haber definido en el terreno de juego. Claro. En los 90 minutos. Ampliamente superior al rival. Ahora, aquí termina quedando esa máquina alemana muy lejano de lo que se esperaba. Empezó muy bien, prácticamente avasallador en el partido inaugural y después fue de más a menos en lo que va del torneo. Bueno, sobre todo lo que le ha ayudado es la contundencia que ha tenido Müller, el tema que ha sido fundamental. Lo de Francia termina siendo de las elecciones que ha sido regular en este torneo. Francia hace movimientos, ha hecho movimientos a lo largo del torneo. Pero no le ha afectado. Alemania no, pero ha hecho cambios. Alemania no, Alemania sigue siendo la misma que arrancó el torneo. Sí, si acaso la cuestión de la defensa central de que no se ha lesionado y por ahí también lo de Boateng. Lo de Boateng, que tiene que entrar el otro chico que no aporta mucho al ataque. Francia, Fortaleza, la ofensiva y Benzema. Que está encendido Benzema. Está en estado de gracia. Debilidades, tiene un juego muy violento en la recuperación. Sí. Ya. No, y en la recuperación y también en la psique, bueno, en la mentalidad de algunos, ya decíamos de Giroud, ¿no? Que en el área cuando parece que nadie lo está viendo o eso piensa este tipo, se comienza a dar de codazos con todo. Matudy, otro más. El mismo Pogba puso un par de planchazos. También mete la pierna fuerte. Puso un par de planchazos. Por ejemplo, realmente Varane se ha sido una revelación como central de la Copa. Aunque ya le costó físicamente. Claro. Ahora, Fortalezas, el ataque y Müller. Sí. Porque los cuatro, las dirías que siento que en el medio campo coincido pierde el control y la media cancha. Y de manera muy sencilla, ¿eh? Seban Steiger terminó siendo banca con Pep Guardiola, insisto, en la posición de Philippe Lamb. Kroos, bueno, pues es un tipo que te da de diez pases acertados, de diez pases nueve son acertados. Pero la cuestión es que a veces Goetze no ayuda mucho, a veces el propio Sil, entonces Müller termina siendo por eso la gran figura de esta selección alemana. Ahora, yo creo que si mañana Alemania queda eliminado por Francia, Joaquín Loeb, así como salió Prandele, así como han salido otros técnicos, tendrá que renunciar ya a la selección alemana. Porque no es que no le esté dando la generación, el técnico no está sabiendo sacarle lo mejor a esta generación alemana. Y ya tiene un proceso importante, ¿no? No es una cuestión de, ay, me encontré esto. Son dos copas del mundo, es ya en Eurocopa, o sea, para el 2016 es la misma historia. Sí, ahora, todavía se han dado lujos. Claro. El de poner alán de contención, el mantener a un histórico en la banca. Pero son lujos, entonces en todos lados se dan los técnicos. Son cosas completamente diferentes. Es un lujo que solamente alguno se puede dar. Cuando tienes un tipo como Pansteiger, que es un gran recuperador, y lo tienes que utilizar, o lo tienes que poner en la banca, porque no sirve en tu sistema, entonces el que está mal no es el jugador, es el sistema. Ok. Bueno, y vamos a ir de nueva cuenta hasta Los Ángeles con nuestros amigos de Time Warner, El Pulpo, con Elmur, que nos van a decir su opinión acerca de Alemania contra Francia. Si no me salgan que Alemania, histórico, muy bien, qué bien juega. Su mentalidad. Francia, histórico, muy bien, qué bien juega. Y que no digan nada. Favoritos, señores. Gracias, Chirinos. Y bueno, la cuestión del otro partido que también acapar la atención al ser muy temprano, 11 de la mañana, el centro, el Pacífico, el Francia-Alemania, que para muchos podría ser una final adelantada, pero está en cuarto de final, que creo que por lo que nos mostró Francia hace cuatro años, desde ya tiene un buen papel. Y por lo que nos han mostrado los alemanes en los últimos dos mundiales, es lo mínimo que se les podía pedir llegar a esta fase. Sí, sí, un ridículo lo que sucedió con Francia hace cuatro años, evidentemente, hoy está más de acuerdo a las circunstancias, a un fútbol que va en crecimiento constante y que principalmente en los últimos años se le ha estado invirtiendo bastante dinero, llevando internacionales, es verdad, por otros países, pero al final de cuentas se acrecenta esta situación en cuanto al nivel. Sigo pensando que en esta llave a mí me gusta Alemania, yo sigo viendo Alemania muy muy fuerte aún y cuando tuvo un gran desgaste contra el equipo argelino, pero me gusta Alemania porque en ningún momento flaqueó, incluso si bien es cierto, Van Steiger termina saliendo del partido por cansancio extremo, te percatas como la mentalidad los lleva hasta las últimas consecuencias, lo cual no he visto todavía en el equipo francés, o no le ha tocado llegar a estas circunstancias. Yo creo que no le ha tocado, porque viendo a Francia, un Benzema que anda bastante bien, no se ha resentido la no convocatoria de Narri que tanto se ve criticado, que el día de Chams no lo había llevado, pero Oliver Giró, el jugador del Arsenal es un gran jugador, Matthew Balbuena está jugando a gran nivel y atrás lo que es Hebra con toda experiencia está apoyando y un Hugo Loris que no ha desentonado en la portería. Sí creo que en cuestión de individualidades me gusta más el equipo alemán, en cuestión colectivo me gusta más el equipo alemán, tiene más proceso, más trabajo, físicamente se ve que son unos monstruos y aunque físicamente anduvieran mal, la mentalidad les das para ir y venir durante el tiempo que tú quieres. ¿Quién es más matón, Thomas Müller o Benzema? Yo creo que son características diferentes, Benzema es un tipo que sí te ayuda a los afuera del área, pero su hábitat es dentro y Müller te llega de atrás constantemente sin ningún problema, a mí me encantaría tener a cualquiera de los dos, en lo personal me sigue gustando más Müller, es ya cuestión de gustos, evidentemente cada quien puede escoger el suyo, a mí en lo personal me gusta más, es un tipo que me da la impresión, te ayuda más desde la recuperación de la pelota que es otro aspecto que tiene el equipo alemán, todos y cada uno de los futbolistas alemanes privilegian el esfuerzo desde que el adversario intenta salir jugando para recuperar la pelota, no hay ni uno solo que se te pare. Eso es cierto, eso es cierto. Incluso el único que pudiera estar parado es Müller allá atrás y gracias a él la defensiva empuja más que normal para que él te cubre como un buen líbero, un buen líbero como se ha mostrado hoy en día. Yo siento que ese partido se puede ir hasta las postrimerías, es decir, penales, tengo esta sensación que se puede dar tomando en cuenta de cómo juega cada uno de ellos que se puede complementar. Yo creo que por el estilo de Alemania difícilmente se puede ir hasta el tema de los penales, ¿no? Yo creo que Alemania tiene algo que nos ha mostrado en este Mundial, que en los momentos más cruentos no se tira hacia atrás, en los momentos más cruentos va hacia adelante y este es el tipo de fútbol que a todos nos agrada, ¿no? Y es por eso que pasó o que tuvo sus pesares, mejor dicho, frente a Argelia porque en un momento Argelia tuvo alguna posibilidad de haberle marcado, pero es el riesgo que corren y bienvenido a ese tipo de fútbol, me sigo quedando con los alemanes. Va a estar bueno definitivamente el partido Pulpo, muchísimas gracias. Muchachos, un abrazo. Un placer como siempre, mientras tanto vamos a una pausa y seguimos con más, ¿dónde más? Aquí, en Brasil Total.